Hola, nos encontramos en este momento en el mirador de la cruz del apostolado en San Salvador, Atsalan, Veracruz. Aquí se pueden ver las montañas a lo lejos, verdes, hermosas, naturales. Más abajo vamos a ver el pueblo de San Salvador. Ya estamos llegando a las primeras casas. Ahí se encuentran las albercas San Salvador. Vamos a continuar poco a poco. Más abajo. Ahí se aprecian las diferentes casas de la comunidad. Vamos a bajar despacio. Ahí está la iglesia. La escuela primaria. Y ahí está el carril, así le dicen aquí en la comunidad. Y continuando, nos encontramos con el campo deportivo. Acá abajo está el campo. Ok, vamos a subir nuevamente para admirar la belleza de las montañas que circundan a esta bonita congregación del municipio de Atsalan, Veracruz. Esa es la belleza. Es parte de los lugares turísticos que se pueden encontrar en esta región. Los invitamos de verdad para que vengan a visitarnos. También se pueden hacer caminatas, senderismo, visitar las cuevas y cavernas, manantiales de agua natural, acceso al río, se puede acampar y todo un sinfín de actividades deportivas en esta región. Bueno, pues ahí está. Este es San Salvador. Recuerden que para llegar aquí se entra por la comunidad de Pilares, subiendo la carretera federal Tlapacoyan-Alto Tonga. A la altura de Pilares se entra a la izquierda. Se continúa hasta llegar a la telesecundaria de Cuau Zapotitán. Se da vuelta a la derecha durante 10 minutos para llegar a este hermoso rincón santuario natural llamado San Salvador. Cuando gusten los esperamos. Será un gran honor recibirlos. Bienvenidos. Toda la hora de la derecha. Adiós. �. ¡Gracias!